Hola, ¿qué tal amigos? Buen miércoles, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. El año pasado Guanajuato fue la entidad federativa donde más homicidios dolosos contra mujeres se presentaron, ya que en los 12 meses del año se asesinaron a 344 mujeres en la entidad y a nivel nacional fueron 2.746. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se dieron a conocer este 25 de enero, se mencionó que después de Guanajuato, las entidades donde más mujeres fueron víctimas de homicidios dolosos fueron Baja California con 305 casos, Chihuahua con 258, Michoacán con 225 y el Estado de México con 234. De esos 344 homicidios que se presentaron contra mujeres en Guanajuato, 270 eran mayores de edad, 30 eran menores de 17 años y el resto, que son aproximadamente 44 mujeres, no especifica qué edad tenían cuando las encontraron sin vida. Los periodistas de México no solo necesitan seguridad, también requieren de complementos como la procuración de justicia, reparación del daño y prevención. Aunque existan protocolos de protección y seguridad para los periodistas de México, los mecanismos siempre serán insuficientes mientras persisten estos niveles de impunidad como los que se presentan en el país. Lo anterior lo dio a conocer el director de Artículo 19, Leopoldo Mandonado, ayer por la noche durante la Vigilia Nacional para pedir justicia por tres periodistas asesinados en lo que va de este año. A unos días de que retrocedió a color amarillo el semáforo de reactivación económica de Guanajuato, la afluencia de visitantes en la Feria Estatal de León y en el centro de la ciudad fluye bajo un panorama de actividades económicas y comerciales al 80%, pero esto no impide que familias y grupos de amigos acudan a darse una vuelta por la zona céntrica de la ciudad o que recorran las instalaciones de la feria en pleno pico de contagios de la variante Omicron de coronavirus. Durante el recorrido hecho por estos espacios públicos, se pudo comprobar que si bien unos ciudadanos siguen sus medidas de cuidado, otros siguen yendo por la vida sin cubrebocas a pesar de los llamados a utilizarlo. Quédense pendiente de todo nuestro contenido y no se olviden de leernos en nuestra página zonafranca.mx y de estar atentos a nuestras redes sociales. Más tarde vean el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo. Más tarde vean el bloque informativo.